¿Cómo estará la cosa para que Podemos haya sacado a dar explicaciones a esta señorita Sofía Castañón, a la que desde aquí saludamos con el mayor de los aprecios, pero a la que no conocía nadie hasta este momento? Porque nadie de primer escalón ha querido salir a dar la cara. Hoy en las Cortes preguntaban, o mejor dicho, han intentado preguntar a Pablo Iglesias sobre la cuestión y Pablo Iglesias, en previsión de lo que pudiera ocurrir, se ha escapado, literalmente. O sea, se ha marchado por una puerta lateral y han querido aparecer delante de los periodistas, no fuera a ser que le pidieran un ejercicio de transparencia. Bueno, pues está claro que lo que ha sido transparente ha sido las paredes de las Cortes y a través de ellas se ha filtrado cual fantasma, dicho sea con todos los respetos, Pablo Iglesias. Quien está siguiendo esta información en el mundo es nuestro compañero Esteban Urritieta, al que saludamos ya. Esteban, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué es exactamente lo que están denunciando estos abogados? Bueno, pues el antiguo equipo legal de Podemos ha destapado lo que a su juicio son un auténtico rosario de irregularidades financieras entre las que destacan la existencia, y bueno, insisten que no es una broma, que están hablando en serio y que tienen pruebas de lo que aluden, una caja B en el seno de la formación morada, es decir, el pago de sobresueldos, de sobres con dinero negro homologable a lo que ocurría en el Partido Popular y que tanto denunció la formación que lidera Pablo Iglesias. Bueno, pero cuando hablamos de irregularidades financieras, exactamente a qué nos estamos refiriendo. Bueno, diferencian varios bloques. En primer lugar, irregularidades en lo que respecta a los despidos dentro del partido. En segundo lugar, ilegalidades en la censión de datos. Dice que se han utilizado de manera absolutamente irregular datos del censo, que se han cedido a otros partidos, que incluso hubo personas que robaron datos personales de ciudadanos para cedérselos a Más Madrid, a la formación de Íñigo Errejón. Y por último lugar, irregularidades financieras, donde aluden a esos sobresueldos en negro y sostiene José Manuel Calventi, uno de los abogados purgados, despedidos por Podemos, que, entre otros, el tesorero y la gerente percibían una asignación mensual en dinero negro, como digo, homologable, a la que se llevaba a cabo en el Partido Popular durante muchas décadas y que, insisto, Podemos ha denunciado hasta la saciedad. Y cuando se habla de consultas internas, ¿esa referencia qué es? Bueno, sostiene José Manuel, el antiguo abogado de Podemos, que se utilizaron datos de manera absolutamente irregular para organizar consultas y votaciones también de forma anómala. Él sostiene que estas cuestiones las ha denunciado ante la Agencia de Protección de Datos y que forman parte de la investigación que ha llevado a cabo durante los últimos meses en relación con las ilegalidades que ha detectado tanto él como su compañera Mónica Carmona en el seno de Podemos. Él insiste en que él no es un cargo de confianza, que él es un abogado y que ante todo respeta la ley que por eso ha llevado a cabo esta labor durante los últimos tiempos que ha culminado con su despido, y no solo con su despido, sino con una acusación por parte del partido, nada más y nada menos que de acoso sexual que él tilda abiertamente de montaje. Esteban, ¿sabemos cómo ha caído todo esto en el seno de Podemos? ¿La cúpula y las bases? Bueno, la cúpula ha reaccionado de manera absolutamente virulenta, es decir, la denuncia de irregularidades financieras por parte de los antiguos abogados de la formación ha tenido como inmediata contestación la acusación a uno de los abogados de acoso sexual. Este letrado, en declaraciones exclusivas al mundo, sostiene que es todo un montaje y que no es más que la culminación del proceso que ha llevado a cabo para destapar, entre otras cosas, la caja B existente en Podemos. Esteban Norrisieta, muchísimas gracias, muy buenas noches. Un fuerte abrazo. Gracias. Esteban Norrisieta, periodista del Mundo, subdirector del Mundo, que está siguiendo esta información.